Grupo Cero Televisión Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta, padre, mi vida tengo apenas cuando no bailo. Hola amigos, muy buenas noches y bienvenidos a Leyendo Amenaza, un programa de Televisión Grupo Cero. Estamos leyendo este libro inédito que se titula Cuaderno de Notas 1 y que pronto va a ir a imprenta. Por eso estamos haciendo la corrección del mismo en estos espacios de lectura de la obra de Miguel Oscar Menaza. Buenas noches a todos, vamos a comenzar a leer en breves instantes, pero antes vamos a compartir en nuestras redes sociales. Ustedes también pueden compartir con sus amigos, porque si somos más, podemos ser mejores. ¿Ya está? Compartimos, cruz y pues compartir. Hola, buenas noches, Carlos. Buenas noches, amigos. Estamos compartiendo y enseguida comenzamos. Buenas noches a todos, bienvenidos. Buenas noches a todos, bienvenidos. Buenas noches a todos. Carlos Latorre dice, buenas noches, Virginia. Saludos desde Barcelona para ti y para el profesor Menaza. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar entonces la lectura de hoy del libro inédito. Cuaderno, cuaderno de notas 1, que pronto va a ir a imprenta y que estamos corrigiendo. Seguimos por la página 30, que es donde nos habíamos quedado la vez anterior. Ustedes, si quieren ver las lecturas anteriores, las pueden encontrar aquí en Facebook de Miguel Oscar Menaza y también de Grupo Cero Televisión. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Teresa Poi. Buenas noches, Quepa Ríos. Buenas noches, Rosalba Pele. Buenas noches, Rosalba Pele. Buenas noches, Rosalba Pele. Van llegando los amigos. Hola. Bueno, pues comenzamos la lectura. Tengo que poder matar a quien corresponda, diría el tirano ¿Cómo? Tengo que poder matar a quien corresponda ¿Matar? ¿Sí? Diría el tirano La pija, qué misterio, mi pija para mí Hasta que no pase por la cárcel, seguirá siendo perversa Brutal Ella es capaz de matarme para que no haya ningún hombre que la pueda amar Como le pasó a su madre Todos aquellos profesionales que están en formación, en la escuela que dirijo Tendrán que poder encontrarse dos veces por semana al menos La gente no soporta bien mi dejar hacer Necesitan caminos seguros, órdenes, sugerencias, consejos para encaminarse por un camino verdadero Que no existe antes de su construcción El dinero es algo irreemplazable después de los 70 años El dinero es algo irreemplazable después de los 70 años Hay que conseguirlo como sea Y si es necesario, trabajar para eso Épocas de crisis, soluciones imprevistas Sin imaginación, sin imaginación no se atraviesa ileso ningún tipo de crisis La del dinero, la del amor, etcétera La realidad se ve mejor desde las alturas Y esto tiene fundamentación Desde cierta altura podemos ver el objeto completo Y eso es un avance muy importante para toda la humanidad Haga su vida más fácil Sin pudor, sin vergüenza, sin culpa El psicoanálisis puede ayudarle En la interpretación de los sueños Freud produce el concepto de inconsciente Como tal concepto produce el método Método de interpretación que fija que los hechos Se hacen objetivos e históricos después de ser interpretados El método genera los conceptos de la técnica Sin los cuales sería imposible la interpretación Se trata de los conceptos de transferencia y asociación libre La transferencia no pertenece ni al psicoanalista ni al psicoanalizado La asociación libre le corresponde al paciente Y la interpretación le corresponde al psicoanalista En cuanto a las personas que me contratan como experto No siento ninguna exigencia Eso es un trabajo Eso produce dinero Y doy mis estudios También universitarios Mi saber sobre casi todas las cuestiones de la vida Del amor Y fundamentalmente doy mi tiempo Y a eso se le llama Trabajar de psicoanalista Se debe notificar a muchos Hablar con algunos Y dejar que se anote el que quiera Se debe notificar a muchos Hablar con algunos Y dejar que se anote el que quiera El poder de la mano Guión En su mundo le otorgan poderes Seis mil No importa si grandes o pequeños Pero no pueden ser más de seis mil Tiempo sin medida para cumplir su misión Cuando piensa Si al mismo tiempo levanta el puño derecho Esos pensamientos se realizan Puede enamorarse sin decir quién es Ni de dónde proviene Puede practicar todas las artes de los terráqueos Puede casarse y tener hijos Esto siempre es un inconveniente Puede quedarse en la tierra Hasta que el hijo sea considerado mayor de edad Mano derecha Construcción Mano izquierda Destrucción En el amor cambian el sentido Izquierda Goce Derecha Dolor 1. Político económico 2. Inversiones 3. Especialista en drogas y medicamentos 4. Educación y cultura 5. Poesía Todo el arte del pueblo 6. Asesores La mano y sus seis asesores Deciden hacer una encuesta entre cien ciudadanos de la tierra La muestra no es del todo al azar Nunca me pregunté por el precio de mis productos Me encantaba producirlos Y si el mundo me decía que no No me importaba Y cuando el mundo me decía que sí Tampoco me importaba No acepté nunca una crítica exagerada por la envidia del crítico Tampoco acepté nunca ninguna adulación Ni fracasos ni triunfos Yo me había prometido seguir adelante Y seguí adelante Ser un escritor Ser un gran escritor Creo que es mi único anhelo El resto Todo el resto Es para llamar la atención sobre mi escritura Para publicitar mi escritura me hice médico psicoanalista Pintor Guionista Director de cine Cantor Y otras cositas Amante infinito e incansable A los 72 años Esas disciplinas requieren un lugar Un tiempo Tendré que distribuir de manera proporcional El dinero que se consiga Entre todos los participantes del proyecto Si se distribuye el dinero en relación a lo pactado Al terminar la obra se termina la relación Lo que te gusta se busca de nuevo Y lo que no te gusta se cambia Pero para eso Primero hay que distribuir el dinero entre todos Y luego La salvedad de que antes de repartir el dinero Es aconsejable producirlo El que repita lo hecho Jamás la encontrará Si es posible el poema Es posible la vida Cuando todo está destruido La única posibilidad Es poética Hola pasionaria Si modifico en algo La verdad que se me impuso Desde que nací Puede ser que no sea tan malo Ni tan perjudicial Para la salud de un hombre De 68 años Necesitar algún medicamento Para que pasen desapercibidas Las pequeñas disfunciones Que se producen con los años Carlos Latorre dice Bravísimo Tu lectura grandiosa y sublime Virginia De esos textos del poeta Dar por finalizado También quiere decir Comenzar otra cosa Algo vale el trabajo realizado No es tan imbancable Sufre por todo Sin darse cuenta De que lo que le pasa Es una fuerte calentura Que si no acepta La terminará enfermando ¿La qué? La terminará enfermando Si recito teniendo en cuenta El tiempo Y puntuando tal cual Lo marca el poeta El ritmo y la cadencia Se agregarán Sin ningún trabajo De nuestra parte Ahora El poema Es el poema Que escribió el poeta Repito Si recito Teniendo en cuenta El tiempo Y puntuando Tal cual Lo marca el poeta El ritmo Y la cadencia Se agregarán Sin ningún trabajo De nuestra parte Ahora El poema Es el poema Que escribió el poeta Recién ahora Puedo decir Me gusta O no me gusta Tal poema Del autor Cuando se lee Intensamente Un poema Sin pensar en nada El poema Me atrae Después de una buena Lectura de un poema Soy otro Ya nadie Me puede reconocer Y yo Tampoco Podemos decir Que un poema Bien leído Además del placer De leer Te sirve Para tus próximos pasos Hacer un poema Bien leído No es fácil A veces Queriendo leer Ese poema Leo otro Que tiene que ver Con el poema Que tenía que leer Se recuerda Lo que se puede Lo que tengo permitido Es un verdadero azar Que los recuerdos Aparezcan en el tiempo Y el espacio apropiado Esto no ocurre Casi nunca Sigo sin entender La importancia De la memoria Habrá gente Me digo Que intenta recordar Intentan recordar Momentos felices Con la ilusión De que se vuelvan A repetir Esos momentos felices Esto no puede ocurrir Entonces El sujeto sufre Por haber sido feliz Alguna vez Y sufre Porque los recuerdos Nunca dicen la verdad Se recuerda Siempre Una realidad Absolutamente Deformada Los recuerdos Son como los sueños Deben ser interpretados El sujeto No debe creer En el sueño manifiesto Ni en el recuerdo Debe asociar libremente Sobre partes del sueño Que llamen su atención Lo mismo Para los recuerdos Me gustaría Que las cosas Se hagan solas Pero he aprendido Que las cosas No se arreglan solas Y las personas Tampoco Un hombre Que de Dios No sabe nada Pero tiene Según su antepasado Mucha fe Un día Le tocó la lotería Y al otro día Consiguió un trabajo ¿Al otro día? Consiguió Un trabajo ¿A cómo mierda? ¿Cómo es? No, no, no Un hombre Que de Dios No sabe nada Pero tiene Según su antepasado Mucha fe Un día Le tocó la lotería Y al otro día Consiguió un trabajo Quiero ser un soldado De tus ejércitos Y Dios Y Dios Le concedió El matrimonio David Se dio el matrimonio Si no hay quien cuide Con esmero las cosas Se rompen Se pierden Dejan de ser útiles Y en cuanto a las personas Es peor Los humanos No podemos soportar La falta de amor Y la falta de amor De cuidados Enferma al hombre Y lo termina matando Tengo los pies Tengo los pies helados Como si el tiempo Se hubiera detenido En lugares antiguos Y lejanos Helados En los próximos Diez años Es decir De aquí Hasta los ochenta y ocho Años Tendría que poder Publicar Toda mi escritura Inédita El problema verdadero Es que todos moriremos Algunos antes Y otros después Pero todos moriremos Follar como una bestia Aún me queda Alguna brasa Follar como una bestia Aún me queda Alguna brasa Escribí y trabajé Como una bestia Pinté de mar Amé de más Fui generoso Aunque no fuera necesario Me equivoqué Siempre Sin ninguna atadura Sin amor A caballo de mi poesía Y así Piensa llegar muy lejos Todo lo lejos Que sea necesario La política económica Llevada adelante Por las grandes potencias Principalmente Estados Unidos De Norteamérica Ha puesto a la población mundial En estado de alerta Los ricos toleran Volverse pobres Los pobres toleran Volverse más pobres aún Los médicos Los médicos quisieran ser enfermos Los enfermos Desconfían de los médicos Los educadores Son envidiosos Los niños No crecerán Las personas No conseguirán trabajo Los adultos No serán felices Y los viejos Morirán antes de tiempo Porque se utilizó El dinero De la seguridad social Para hacer la guerra Hacerlo por alguien No está mal Algún día Lo haré por mí Hoy por fin A los 73 años y pico Tengo una ternura por mí Gracias mundo ¿Cuáles serán los cuidados Y con qué ritmo Para vivir más de 100 años? Son cosas que se tienen que averiguar Hubo poetas que llegaron a escribir Normalizarse es morir Y además Es un poco hortera Además Estudios médicos comparativos Muestran claramente Que los más adaptados Los más normales Son los que más se enferman Y mueren antes El resto de la humanidad Tiene defectos Se equivoca Habla de más Silencia una verdad Sin saber por qué Y aman esa vida que viven Pero algunos son poetas Y los poetas Viven en el mundo de la poesía Y algunos poetas Se hacen Con su obra Inmortales Sí Lo que me está pasando Es muy raro Siento emociones corporales De mi juventud Y al mismo tiempo Compruebo que ya no soy un joven Que he cumplido 74 años Y no me quejo Pero ya no soy un joven Un joven Y no tengo ni la fuerza Ni la energía De cuando era joven Puedo hacer mis cosas Escribir Leer Pintar Amar sin fuerza Pero con intensidad Si puedo seguir haciendo mis cosas La vejez No existe Estoy descubriendo en mi escritura Algo terrible Toda mi poesía Es un decir sobre el hombre Y sus formas de relación En mi poesía Nada es natural El crecimiento El crecimiento de nuestra grandeza Ya no depende de nadie en particular Sino que la energía necesaria Para su buen funcionamiento Es producida por la explosión Del movimiento Grupo Cero Que Algún día hablaré Nos da Su contenido La muerte de Pablo Hace cinco años Fue como un rayo devastador Debo confesarlo Yo Aquí Vivo Pero me quedé sin mente Sin cuerpo Obedecía como un autómata Los decires de grandes hombres En esas circunstancias El trabajo Es salud El amor Es lo único Que se puede A pesar de la muerte Y luego Comencé a sonreír Porque nadie le paga Mucho dinero A un psicoanalista triste Pero la muerte De uno de mis hijos varones Me resulta inabordable Yo era Aquí Carlos dice Que ha recibido Notificaciones De varios programas En directo Porque también está La lectura De Elena Y Clemones Bueno pues Ahora puedes continuar Con la lectura De Elena y Clemones Nosotros nos despedimos Por hoy Un saludo A Marti Puti Que se jugó De Madrid Después de estampar A su madre Marti Puti Recuerda Y si la encuentra Se la regalo Marti Puti Eso Chao Chao amigos Hasta el próximo programa Chao amigos